Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con Cristian Nodal, que el próximo domingo se estará presentando en el segundo festival La Calle. ¿Qué tal Cristian? Así es. Los invitamos a mi gente que no se lo pierdan, se va a poner re bueno el asunto y vamos a estar presentes con toda nuestra música. No fallen, ahí se va a poner re bueno. Perfecto. ¿En la jornada va de primero o va de final? No sé, la verdad. No le han dicho. Es sorpresa, es sorpresa. Este es el canal de OZ Producciones que impulsa siempre los talentos colombianos y latinoamericanos. Muchas gracias, muchas gracias. Se siente muy bonito que hayan adaptado la música de uno, la comida, de todo. Se siente muy bonito que nos resiona así porque se hace sentir como que uno está en casa. Le cuento que esa canción está pegadísima. ¿Cuál? La primera que usted impuso acá en Colombia. Adiós amor, no hombre, muchas gracias. Qué bueno que le agrade a toda mi gente y gracias por impulsarla también. ¿Qué se siente Cristian cuando cantan a grito herido esa canción en cualquier parte de Latinoamérica? Muy bonito, se heriza la piel en el cancierto. La verdad que son las canciones que tienen magia y estoy súper agradecido con toda la gente que me ha brindado ese apoyo y ha recibido mi música de esa manera. ¿Y trae alguna sorpresa? ¿Seguramente algún lanzamiento para todos los asistentes? Claro que sí, por ahí va a haber una sorpresita así que no, no pueden faltar. Cristian, muchos éxitos, nos encontramos allá en la calle el próximo domingo 12. Ah que va, ahí nos vemos, muchas gracias hombre. Felicidades, hasta pronto. Chao.